Nuestra educación sexual muchas veces se reduce a Cuidado con una vaina Hoy, ¿qué me hubiera gustado aprender de mis papás? Hola, soy Vera de Jari Yo, personalmente, eso de echarle la culpa a los papás por lo que no hicieron o pudieron haber hecho mejor, es etapa superada Adoro a mi mamita y eso es lo mejor que pudo con lo que tenía como hacemos el resto de los papás en este planeta Así que en este video les voy a contar un poco de lo que fue y que hoy en día me causa hasta gracia y sin tirarle piedra a mis viejas Lo primero que supe de boca de mi madre de este tema fue como a los 12 años cuando por primera vez me vino el periodo y se tuvo la conversación El objetivo de la conversación, evidentemente, era explicar el sistema reproductivo y evitar embarazos Se hablaron hasta de las abejas y yo, en la agonía que estaba pasando ella y la que estaba pasando yo le expliqué a mi mamá que ya yo me conocía este viento y dejamos eso así Ella se limitó a celebrar de forma sencilla con un abrazo y diciéndome que ella era una señorita Cosa que no es así, porque cuando una niña de 12 años le viene la regla sigue siendo una niña de 12 años con la regla Pero bueno, total, que fue muy lindo y esa fue mi experiencia Hay un chiste que es muy venezolano y es que nuestra educación sexual básicamente se reduce a Cuidado con una vaina Y muchas veces es así, aunque no es lo ideal Ahora, la primera vez que yo tuve curiosidad y le pregunté a alguien sobre este tema de cómo se sentía eso y cómo pasaba aquello de los bebés fue cuando yo estaba en Kinder ¿Les parece temprano y prematuro? Sorry Lo que sí les digo es que el momento indicado para tener una conversación a la edad apropiada y del tamaño de la pregunta que te está haciendo el niño no más grande ni más chiquita es en el momento en que a ellos les surge la curiosidad y a mí me surgió en Kinder Y como todo niño que se respete en vez de irle a preguntar a un adulto o a otra persona que sabe le pregunté a otro niño En este caso, era una niña más grande que yo Ella estaba en segundo grado En Río Gracia, era la hija de mi maestra de Kinder y parece que tenía un poquito más de información y sacó un libro apropiado para mi edad y me explicó y me contó todo lo que aparecía ahí Seguramente le debe haber contado a su mamá porque el mismo librito reapareció mágicamente semanas después en el salón de clases Con las vueltas que da la vida esta chica que me dio esta explicación cuando estaba en segundo grado terminó saliendo embarazada de adolescente Creo que era más o menos en high school Y yo viendo aquello, siendo 5 años menor que ella dije, esto a mí no me va a pasar jamás más Y este es otro punto no tan nice que a veces motiva la educación sexual y es el miedo En mi caso, fue mi miedo a no repetir la experiencia del otro Y a mí me dio por informarme de cómo era la cosa de fuentes fidedignas Y cuando comencé a ser sexualmente activa yo solita fui a casa de una doctora a casa del ginecólogo a que me dijera que era lo que íbamos a hacer con este asuntito De eso les tengo todo un video que está muy bueno de mi primera y mi última cita al ginecólogo No se lo pierda Hay muchas buenas maneras de enseñar educación sexual Pero este video no se trata de eso No se trata de una sugerencia o un currículum o qué hacer Se trata de cómo me hubiera gustado a mí personalmente que me lo enseñara Y que cada quien tome de ahí lo que le funciona o lo que no Pero hay muchas maneras Antes de continuar contándoles lo que me hubiera gustado a mí No te olvides de darle like a este video Sígueme y compártelo Yo si hubiera querido un Red Party A mi hija se lo parecí y no quiso A mí si me hubiera gustado celebrar con otras mujeres vestidas de rojo Coronas de flores La primera llegada de esa menstruación De hecho, me reuní una vez con un grupo de mujeres a la orilla de la playa Que todas nos hubiera gustado tener esa celebración cuando nos pasó la menarquía Y pues lo hicimos Hicimos fuego, celebramos, contamos historias, contamos lo que fue Hicimos cosas como nos hubiera gustado que fuera Y la verdad fue hermoso Incluso hubo unas chicas que eran tres generaciones La abuela, la mamá y la hija Estaban las tres contando sus experiencias de cómo les fue Fue una experiencia lindísima Me hubiera gustado tener más libros Así como aquella chica de segundo grado me enseñó ese libro en kinder Que era apropiado Otros libros apropiados a mis diferentes etapas y a mis diferentes niveles de curiosidad Ya cuando mis hijos estaban creciendo les mostré libros como It's so amazing O, ya cuando adolescentes, The Little Black Book for Boys y The Little Black Book for Girls Estos libros son escritos por universitarios, revisados por profesionales Pero en lenguaje coloquial Que es como mucho más agradable y fácil de escuchar y entender para adolescentes Porque cuando nos ponemos a hablar en términos muy científicos Le sacamos como que el encanto y la curiosidad que ellos tienen acerca del asunto Tiene que haber montones de libros más actualizados Que incluyen diversidad de género y diferentes orientaciones sexuales Yo no me dedico a trabajar con niños Así que si tienen otros libros que recomienden Cuéntenmelos allá abajo porque eso es buenísimo compartir También me hubiera gustado tener en mi entorno a otras mujeres adultas A las que poderles hacer preguntas de sexualidad específicamente Tenía mamás de amigas, por ejemplo, en la que confiaba una en particular Que era psicólogo, es psicóloga Pero nunca como que me sentí confiada en temas de sexualidad Como que eso fuera más abierto y yo sentía que tenía esa cercanía Yo trato de ser eso para las amistades de mis hijos y para ellos mismos Pero más que todo los que vienen a preguntar son los amigos No es algo que hago en temas laborales No me dedico a trabajar con adolescentes Pero para los que están en mi círculo inmediato Trato siempre de hacerme disponible Para cualquier pregunta o aprieto en el que estén metidos Yo pienso que para los niños, los adolescentes Y también para los adultos Hay ciertos conceptos básicos que parecen no tener que ver con sexualidad Pero tienen todo que ver con sexualidad Y es autoconocimiento, comunicación, saber generar límites Por ejemplo, ¿qué pasa tanto en un adulto como en un adolescente? Si la pareja con la que vas a tener una relación sexoafectiva Te dice que no quiere utilizar un preservativo Necesitas saber cuáles son tus límites Necesitas saber qué negociar, qué es negociable para ti Y qué no, y qué acuerdos generar ¿Qué requiere eso? Autoconfianza, comunicación, saber conocer tus límites Y ni hablar del impacto y el uso que tienen Esas mismas cosas en que nadie tiene derecho a hablar de tu cuerpo Tocar tu cuerpo o hacer ningún comentario sobre tu cuerpo Que te haga sentir ni medianamente incómodo Y como dice mi maestra Nayara Malnero En este momento, como está el nivel de educación sexual Que hay en las casas y en las escuelas Lo que está resultando es que quien está enseñando educación sexual A las personas es el porno Y el porno puede ser cualquier cosa Podrías incluso decir que es hasta un arte Pero lo que sí no es, es educación sexual Pero lo está haciendo Y definitivo necesitamos modelos más apropiados de referencia En términos generales, a mí me hubiera gustado saber más sobre placer Yo me acuerdo tener aquella curiosidad de cómo se siente O cómo hacer que se sienta mejor Ya que sabía cómo se sentía parte del asunto Sí, consentimiento, salud, prevención Importantes Pero también importante Placer Porque vamos a estar claros El sexo se usa muy poquitas veces para ser bebé Y la mayoría de las veces porque es rico Por eso les traigo con muchísimo cariño Todas estas cositas Esperando que llenen su vida de placeres que es saludable Síganme por redes sociales Vero.hottinghere